El doctor juvenal Vidrio Almeida, coordinador hospitalario de donación de órganos y tejidos del Hospital General de la Zona con Medicina Familiar 1 del IMSS, señaló que gracias a la generosidad de la familia de una paciente de 35 años con muerte encefálica, que en momentos más dolorosos de sus vidas decidieron dar esperanza a otras que luchan por vivir, se logró llevar a cabo esta procuración. Indicó que durante esta cirugía se obtuvo el hígado, riñones y córneas. Enfatizó que la donación es brindar una oportunidad de vida a personas con enfermedades terminales como renales, crónicas, pulmonares, cardiovasculares, hepáticas y de córnea. El Seguro Social es la institución de salud en el país con mayor número de donaciones y trasplantes de órganos y tejidos. Para ello, se cuenta con una red hospitalaria conformada por unidades médicas capacitadas para realizar los procedimientos, así como de profesionales en la salud especializados.